Emiliano se subió a la ola, o sea, Ismael ya venía surfeando y tratando de evitar todos los obstáculos y Emiliano lo que hizo fue disfrutarlo desde que lo vio, disfrutar lo que hacía su hermano, o sea, cuando veía que su hermano lo hacía, el reconocimiento que le daban a su hermano, él quería ser parte de eso y entonces prácticamente él agarró la ola y ya ha venido surfeando y trabajando en armonía con todos. Emiliano siempre fue una persona de mucho carácter, o sea, él al ser una persona de menor talla, sobre todo en la parte deportiva, que tenía que compensar esa falencia con explosividad y agresividad, entonces cuando alguien desde chiquito veía a Emiliano y veía cómo se transformaba y tenía una capacidad de concentración e inteligencia para ejecutar, ejecutar era algo que prácticamente la gente no admiraba y yo como papá es evidente que me sentía súper orgulloso, ¿no? Que teníamos dudas, yo incluyéndome de qué tan lejos iba a llegar Emiliano por la baja talla que tiene, siempre existieron, yo creo que él también sería, sería, no sería realista el pensar que Emiliano también llegó a tener esas dudas, sin embargo nuevamente a través del trabajo mental, a través de armonía, a través del trabajo físico, es evidente que fue compensando todo eso y nos sorprendió a todos, a todos, incluyéndome a mí, lo que ha hecho Emiliano al día de hoy es histórico como pentatleta de Latinoamérica, pero también es histórico a nivel mundial, cuando ahorita que lo estudian los oponentes, que tiene todo el respeto de los oponentes, nosotros sabemos que el atleta que más estudiado tienen los húbaros, egipcios y coreanos, es Emiliano, es Emiliano y es evidente que también tratan de entender el porqué, cuando Emiliano gana el mundial, el subcampeonato en BAT, que es histórico, no había una medalla de ese tipo, es evidente que nos desbordamos de alegría, el que más se desborda de alegría fue Emil, es evidente, y lo ves en su cara, en su rostro, cómo libera, cómo es una olla exprés y libera ahí toda la presión que traía durante todo ese tiempo, lo que tenemos que entender es que él tuvo ocho años de presión trabajando en las sombras, en tu sombra, y ahorita evidentemente cuando lo logra está lleno de alegría, y Emiliano lo dice, Emiliano cuando habla conmigo me dice, yo en el día 21 de agosto del 2016 dejé de ser el prospecto para ser el hermano del medallista, ya el mundo no se acordaba de Emiliano, o sea me preguntaban que se sentía ser el hermano del medallista, pero ya no me preguntaban de mis logros sino que yo quería ser, y es evidente que trabajé precisamente bajo esa presión, bajo esa sombra, con el ego que tiene Emiliano, eso era prácticamente algo que jugaba en contra de él, y él solo, él solo lo ha trabajado, él solo prácticamente se ha repuesto, entonces por eso cuando hablamos de presión, si alguien ha estado bajo presión es él. Juegos Olímpicos que es el escaparate más importante a nivel mundial de cualquier índole, o sea no estoy hablando del tema deportivo, es un escaparate, es un escaparate donde el mundo está viendo a todas las naciones, te puedo decir que Emiliano va a ser esa persona que muestre al mundo cómo es el mexicano promedio, porque él es un mexicano promedio, somos un mexicano promedio, le va a mostrar el hambre que tenemos, les va a mostrar el que a pesar de la diferencia de talla, con inteligencia, explosividad y agresividad, puede ser muy competitivo, puede ser y ganar las pruebas, le va a mostrar al mundo lo que es la familia, que como mexicanos prácticamente la base que tenemos de todo esto es la familia, y les va a mostrar esto seguro también humildad, humildad y respeto, y el trabajo del equipo que tenemos como mexicanos. ¡Gracias!